de espacio publicitario. Este programa es irreal y grosero, las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Siguen los ascos de la vida, los fenómenos de la naturaleza haciendo pornografía infantil. Todo en este pueblo llamado Ecuador. Acabamos de esta emisión informativa. Ustedes dirán, compañeros, ¿Con qué nos vamos? ¿Con qué iniciamos? Vamos con la última nota, abogado, de lo que sucedió en Durán. O sea, tiene completa. O sea, la tiene completa, abogados. Esa nota, pues, que lamentablemente sucedió esto en Durán. Lo tenemos aquí, la nota para darles completita. Hace pocos minutos sucedió esto en el Cantón Durán. Los sicarios, pues, siguen haciendo de las suyas. Lamentablemente, tres personas fallecieron esto allá en el Cantón Durán. Sicarios acabaron con la vida de tres ciudadanos en el interior de un local comercial. El hecho sangriento ocurrió hace pocos minutos en el Cantón Durán. Esta es una noticia que aún está en desarrollo. Órale, más muertes del abogado, más muertes violentas a la zona ocho que incluye San Borondón, Guayaquil y Durán. Más a la estadística, lamentablemente, este año, la cifra es una cosa de locos. Seis de la tarde con un minuto. Y dicen que Durán no es la, que acá está la escuela de sicarios. Así dice. Así dice, que aquí está la escuela de sicarios, que allá está la escuela de sicarios. Y que cada vez son prácticamente niños los entrenados porque ellos, prácticamente la ley, si le coge a un menor de edad, pues máximo cuatro años, máximo. Imagínese que si tiene diecisiete años y digamos once meses es considerado como menor de edad. Lamentablemente así funciona. El problema es que como usted lo dijo hace algunos, hace algunos segundos, Durán es la escuela, es el Hogwarts, es la escuela, la academia, la universidad de la delincuencia. Lamentablemente, lamentablemente así funciona. Seis de la tarde con dos minutos continuamos con más noticias, licenciada González. Así es, y la delincuencia no da trego en Guayaquil en la noche del sábado diecisiete de julio, sujetos armados le robaron la moto a un repartidor de comidas rápidas, ocurrió también en el sur de la urbe. Ahí tenemos el video, se puede observar el momento en que roban a estas personas que iban en moto. Esto en Guayaquil, licenciada González, le quitan la moto. Saba de aquí que se ha dicho el pila safa. Lo votaron al delivery, licenciada González, de su herramienta de trabajo, lo quitaron de su motocicleta. Esto en Guayaquil, sumelo uno más, una raya más al tigre. Lamentablemente de esta manera, y eso es lo que sucede todos los días, todos los días en el Ecuador. ¿Sabe cuál es la diferencia con los otros crímenes, licenciada González, que no son registrados en cámara, nada más, que no quedan grabados en video? Esa es la diferencia, seis de la tarde con tres minutos, seis de la tarde con tres minutos. Y a propósito, siguen los ascos de la vida, siguen los fenómenos de la naturaleza. Estos sí son los auténticos ascos del mundo. Y para este tipo de gente, en caso de ser hallados culpables, mi criterio personal es que se le debería dar la pena de muerte. Me dicen, ¿por qué? Porque se atreven a hacer pornografía infantil. Pareja de esposos de 30 y 35 años de edad es procesada por supuesta, por presunta pornografía infantil. La víctima sería una sobrina de nueve años y de cuatro meses de edad. Teléfonos celulares, dispositivos de almacenamiento, tablets y discos compactos están ya en cadena de custodia bajo la tutela de la policía nacional, la policía judicial. Esos artefactos contienen fotografías y videos que evidenciarán las presuntas actividades ilícitas de naturaleza sexual en las que habrían incurrido los procesados Ramiro C y Gabriela M. Ahí podemos observar estos H's de P porque esos son unos verdaderos H's de P, hacerle un daño a un niño. Eso realmente, brother, brother, el karma que te espera es maldito, el karma que te espera es maldito. Tener pornografía infantil, hacerle pornografía infantil a un niño de nueve años, tu karma es maldito. Y yo espero que te pudras en los quintos de los infiernos y que te den toda la, todos los años de cárceles que, todos los años de cárcel que tú, que tú te lo buscaste absolutamente todo. En otro país, en un mejor país, en una mejor sociedad, a mi criterio personal, hay mucha gente que es amante de los derechos, para mí este tipo de gente no se puede rehabilitar, los que están involucrados en casos de pornografía infantil, los que se atreven a hacerle daño a un niño de por vida, no se pueden rehabilitar, para mí necesitan la pena de muerte, para mí, para mí. Tal vez hablo pendejadas, probablemente sí. Seis de la tarde, con cinco minutos, continuamos con más información, tenemos más noticias. Así es, y les contamos que la Fiscalía del Ecuador se pronuncia sobre amenazas al agente fiscal que lleva el caso por presunto tráfico de bienes del patrimonio cultural que está involucrado Abdala Bucaram, luego de presentar la apelación al auto de sobreseguimiento a favor del exmandatario, eso es lo que tiene, lo que dice el comunicado. La Fiscalía General del Estado informa a la opinión pública que luego de haber ingresado la apelación formal por escrito al auto de sobreseguimiento dictado por el juez Juan Carlos Terán Moreno a favor de Abdalá B o en el caso por el presunto delito de tráfico de bienes del patrimonio cultural, el agente fiscal de delincuencia organizada y transnacional a cargo del proceso recibió una serie de llamadas telefónicas y mensajes de audio en los que una voz masculina entre improperios profirió amenazas contra su vida. Dice, te tenemos rastreado, sabemos todo de ti, nos metiste presos a los policías, ¿no? Cogiste la avioneta, ¿verdad? Andas montándola, que te metes con los hospitales y en la apelación, ¿no? Ya sabes, te vamos a reventar la cabeza, quieres jugar con la mafia, la mafia te va a demostrar que con la mafia no se juega. La Fiscalía General del Estado ha iniciado ya las acciones legales correspondientes que permitan ubicar al responsable de las amenazas y ha dispuesto las medidas de seguridad necesarias para precautelar la vida del referido agente fiscal. La institución rechaza de manera categórica cualquier intento de amedrentamiento o amenaza proferida a sus servidores en el ejercicio de sus funciones y reitera su posición inclaudicable de lucha contra la corrupción, la delincuencia y la impunidad. Sigue siendo de las suyas, sigue siendo de las suyas. Es una joyita, es una perita en dulce, una perita un poco huequeada, ¿no? Una perita con acné. Hace lo que le da la gana. No, licenciada González, ¿cómo va a creer? Si es yo. Él es un buenito, él es una joya. Este país que no le merece a ese expresidente tan honesto, tan guapo, como es Abdalabucaram. Continuamos con más noticias, abogado, el pueblo quiere hablar. El pueblo quiere hablar a que nos mandan la captura de de una cuota que tienen que pasar, dice buenas tardes, Merchanziki, mira, ahí está lo que tenemos que pasar, que pagar por el grado de nuestros hijos, el grado es virtual y tienen que dar una cuota de dieciocho dólares por alumno. Para grabarse un colegio aquí en la ciudad de Cuenca. Un colegio fiscal. Fiscal. Para graduar tiene que dar dieciocho dólares. No se sabe por qué. Yo creo que por logística, ¿no? De las cámaras, de eso. No sé hasta qué punto decir no estoy de acuerdo o si estoy de acuerdo. Bueno, yo creo que dieciocho dólares no está tanto. No está tanto. A mi forma de ver. El problema es que no hay billete para absolutamente nada. El problema es que veinte dólares puede ser la comida de una semana de una familia. Pero si alguien se siente aludido, si los colegios se sienten aludidos, por favor, aquí están los micrófonos de la radio, demuestren lo contrario. Y hablando de colegios, y a propósito, mi brother, mi pana, que no puedo decir si no hombre, porque si no, nos cae el chamisque, como dice el abogado. Si su colegio es particular y le están cobrando un seguro a su niño, lamentablemente hay que pagarlo porque es particular. Usted sabe que colegio particular y señor González tierra de nadie, que lamentablemente es así, que lamentablemente es así. Un pana me decía que a cada niño le estaban cobrando cuarenta dólares de seguro médico, algo así, en la matrícula, al comienzo del año, y que él tenía tres niños y serían ciento veinte dolores. Porque sí, en un mes, porque sí, el problema es que se tiene que ajustar a lo que diga el colegio particular, lamentablemente, lamentablemente, así funciona. Continuamos nosotros, ¿Qué tenemos? Nos vamos con más información, el pueblo quiere hablar. Solamente voy a contar una cosa acá, bueno, cambiando de tema, dice, pilas, pilas, Merchan, el río Yanuncay, está bravísimo que se sale. Otra vez. De su caudal, otra vez. Otra vez. Ayer ya vio casi todo el día, ¿No? Se supone, abogado, que deberíamos estar soleaditos. Y hoy también. Deberíamos estar rojos, achotillos, pero lamentablemente lluvia. Hoy durante todo el día, llovizna de quince minutos, sol de quince minutos, luego llovizna de quince minutos, y así sucesivamente. Pasó todo el día, ¿No? Así es. Pasó todo el día, seis de la tarde con nueve minutos, y a propósito, licenciada González, dice, Salcedo, que 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 Dalito no tiene nada que ver. Ah, sí. Dalito no tiene, que Dalito ha sido una joya que no tiene nada que ver con él y con todos los delitos. Así es. Y eso lo dijo, lo dijo en declaraciones de video. Así es, lo tenemos aquí, las declaraciones desde la cárcel, Daniel Salcedo, como representante de HDC Producciones, comparece ante la fiscalización que lleva el juicio político contra Pablo Celi. Sin embargo, señor, lo que no se encuentra al tanto de estos requerimientos de comisionados, por lo que no puede aportar al proceso, aquí tenemos algunas de sus palabras. Muy buenas tardes, señores asambleístas. La verdad es que nos llegó la notificación con respecto al juicio político que se está dando, y ya que no tengo mucha información, en este caso no podría aportar ni positiva ni negativamente al acto que se está dando, así que no tendría nada que declarar. En todo caso, estoy asistiendo a la convocatoria, me hago presente, pero no tendría absolutamente nada que declarar si me persiguen. Delincuente, delincuente, oh, tú eres un delincuente, Salcedo. Tú eres un delincuente, brother, tú estás en la cárcel. Estás en la cárcel por ser un completo HDP. Fácil y sencillo como eso, por robarnos a todos los ecuatorianos cuando nuestros familiares estaban muriendo en la clínica. Cuando llorar realmente era un premio para todo lo que estábamos pasando. Tú te estabas gastando la plata de todos los ecuatorianos. Tú eres un delincuente, tú eres un delincuente y tu patrón, y tu patrón que en este país nadie tiene los, perdón la palabra, pero nadie tiene las bolas suficientes para meter en la cárcel. Lamentablemente. Hace lo que se le da la gana y nadie puede decir nada, porque ya mata al uno, ya manda a matar al otro, involucrado en los asesinatos de otro. Es un puerco, es un puerco, y todos sabemos quién es tu patrón. Asqueroso, delincuente, espero que pagues todos los años que te quedan en la cárcel y los pagues bien, y los pagues bien. Continuamos nosotros seis de la tarde con doce minutos, esta tarde con doce minutos, licenciada González, tenemos más información. Así es Juan, des cambiando de tema, les contamos que el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos coordina acciones humanitarias en el cantón Gualaseo, tras del desbordamiento del río Santa Barba. Aquí tenemos más información con Milton Benítez, coordinador zonal, seis de riesgos. Buenas tardes, soy el coronel Milton Benítez, coordinador de la zona seis. Al momento estamos aquí en el sector del cantón Gualaseo, por el sector del registro civil, en donde se dio una inundación a causa del río, del desbordamiento del río San Francisco. Estamos en alerta desde el día de ayer, y hoy en la mañana, se desbordó afectando a veinte familias. Estas veinte familias se les ha dado el auxilio oportuno, inmediato, y dos familias han sido evacuadas a familias acogientes. Nosotros como gestión de riesgos vamos a apoyar con la ayuda humanitaria. Estamos coordinando con el alcalde Vera del cantón Gualaseo, con la finalidad de que obras públicas trabajen en el limpieza del río San Francisco, y al igual con el departamento de gestión de riesgos, nosotros vamos a hacer que la tramitología sea inmediata para que llegue la ayuda para todos los damnificados de este lamentable suceso. Seis de la tarde con trece minutos, seis de la tarde con trece minutos, tiempo para recomendaciones importantes. Necesitas asesoría legal, asesoría de temas tributarios o contables, SBM Tax, cuenta con excelentes profesionales en cada área, visítanos en la calle Borrero, tres cuarenta y ocho y avenida Remigio Crespo Toral, y también estamos en Gualaseo, en Gualatejas, en la Gran Colombia, y nueve de octubre, asesoría legal, impuestos y contabilidad, SBM Tax, ¿no? Que no te hagan la judía, que no te hagan la del vivaracho, que no te hagan la del muy bacana, la del muy vivo, SBM Tax, asesoría legal, asesoría tributaria, y además, asesoría contable cero nueve nueve, nueve siete, noventa y cuatro, cuarenta y nueve treinta y ocho. Así es, también recuerda que se viene un nuevo examen para ingresar a la a la U, no te quedes fuera y anda al centro de estudios Galileo Galilei, y te asegura tu ingreso a la universidad, solo en Galileo Galilei, te decimos cómo hacerlo, visítanos en la avenida del estadio, y Roberto Crespo, también estamos en Totoracocha, en la avenida Llanaurco, y UNED de la SUA, y también puedes comunicarte al cuarenta treinta y nueve ciento sesenta y ocho, porque con Galileo Galilei, aprendes de ley. La doctora Michelle Pacheco, la experta, la especialista en oftalmología, alta especialidad en córnea, enfermedades externas de la vista, de los ojos, y cirugía refractiva, lamentablemente la pérdida de visión, sufre un proceso degenerativo, usted no deje que le pasa eso, vaya donde la doctora Michelle Pacheco, experta en oftalmología, estamos ubicados en el consultorio trescientos veintinueve, en la torre dos, en el monte Sinaí, consultorio trescientos veintinueve, en la torre dos, monte Sinaí, dos ochenta y uno, cuarenta y ocho, tres, extensión mil trescientos, la doctora Michelle Pacheco, la dura, la que sabe en cirugía de córnea, y además, la que salva sus ojitos. Abogado. Tengo servicios sociales, dice, buenas tardes, amigos de la nueve seis uno, ayer robaron a mi hermana la cartera cerca de un hospital de acá de la ciudad de Cuenca, más o menos por la Universidad Estatal de Cuenca, dice, lo peor de esto es que nosotros teníamos en esa cartera los pasaportes de mi familia, los tickets aéreos para el treinta de julio, los pasaportes están difíciles de sacar por medio de su emisora, la persona que encontró o que tenga en su poder esos documentos, le ofrezco quinientos dólares de recompensa, por favor, documentos extraviados, ofrecen quinientos dólares de recompensa, estaban en una mochila, bueno, aquí no me da los nombres, a nombre de quién, pero bueno, quédese porque son cuatro pasaportes, cuatro tickets aéreos. Acá no hay. Quinientos dolores. Así es, no, no me ha puesto ningún apellido, a nombre de quién, nombre es nada, pero ya, y este porque son cuatro pasaportes, cuatro tickets aéreos para el treinta de julio, informes, por favor, tenemos acá un número de celular al cero noventa y dos, a ver, cero noventa y nueve, dos cincuenta y ocho, cuarenta y nueve, repito, cero noventa y nueve, dos cincuenta, cincuenta y ocho, cuarenta y nueve, puede ganarse quinientos dólares de recompensa. Así es, abogado, y nos piden por acá, por favor, Mechaziqui, pasa, danos el pronóstico de quema de mañana. Bueno, yo creo que eso debería ser así mejor, una supermodel, alguna cuestión. Yo creo que nadie puede. Licenciada González, no, porque yo. No se de ley va a llover. No, no, dice que no. ¿Quién dice de ley? Ya, ni sabe que el famoso y nada. Eso es que sí va a llover. Sí, sí, es entonces sí va a llover. El iname dice que se va a mantener nublado y que la temperatura mínima será diez grados y la máxima diecisiete grados. Yo la semana pasada, licenciada González, ya el frío era una cosa barba. Los mocos craquelados. Sí. Una cosa de horas. El fin de semana, el fin de semana, uno mío que se levanta a orinar, mejor se hace cristal, los orinitos. Seis con diecisiete, abogado, el pueblo quiere hablar. Sí, otro servicio social que no lo avanzamos a pasar en la mañana, dice, buenas tardes, por favor, la voz de la ciudad en la tarde de ayer tomó un taxi en la ciudad de la Uncobía, hasta San Vicente de Mayancela, lamentablemente la amiga se olvidó, el celular dentro del taxi que contiene información muy importante. Ella, por favor, si alguien le puede llamar, la persona que tenga el celular, si lo puede devolver, que mejor, pero si no, al menos la información que tiene el celular, comuníquese al cero nueve cincuenta y nueve veinte y nueve tres cuarenta ocho, repito, cero nueve cincuenta y nueve veinte y nueve tres cuarenta ocho, este celular que se quedó ayer pues olvidado dentro de un taxi, el celular pertenece al señor Marco Quito. Perfecto, nosotros continuamos con más noticias en la radio, licenciada González. Así es, nos contamos que la intendencia de la SUAI dio a conocer los operativos desarrollados durante este fin de semana, entre ellos un prostíbulo clandestino y una fiesta con más de cien jóvenes, aquí tenemos más detalles. El intendente de la SUAI, Franklin Rojas, dio a conocer el trabajo operativo realizado este fin de semana en varios puntos de la ciudad, entre ellos un prostíbulo clandestino que fue clasurado en un operativo de control. Precisamente hemos intervenido el fin de semana anterior en un prostíbulo clandestino ubicado en el centro de la ciudad, se pudo evidenciar una cantidad importante de licor que fue decomisado, así es que lo propio hemos realizado controles permanentes respecto a las reuniones y fiestas clandestinas, también se pudo intervenir una fiesta con algo más de cien jóvenes. Todos estos resultados se obtuvo gracias a las denuncias de la ciudadanía, también los anuncios a través de redes sociales. Presumimos por la publicación y convocatoria que generaron en redes sociales, además del cobro, también se evidenció una cantidad importante de licor. Las autoridades colocaron el sello de clasura en el establecimiento por no contar con el registro municipal obligatorio, además se revisó la identidad de las personas. Todas las semanas tenemos avisos, alestas, denuncias, así es que durante todo este tiempo estamos trabajando en llegar de manera adecuada a este tipo de establecimientos ilegales. Rodrigo Paida para La Voz de la Ciudad. Estamos con problemas técnicos, es con diecinueve, no subimos de los quinientos, de los quinientos. No nos ha pasado. No? De los quinientos no sube. Nosotros vamos a mandarnos una luca, luca cien, eso debemos mandarnos nosotros, la abogada. Bueno, te cuento Juan Andrés, empezaron a llevar, a llegar más quejas de colegios fiscales que están pidiendo una cuota, por ejemplo, dice acá que un colegio está cobrando treinta dólares por la graduación, diciendo que van a dar, a tener una cena que tienen que pagar, y no sé si podrán reunirse pues todos para esa cena, no? L, pero no, eso no debe ser obligatorio. No debe, no debe. Yo veo si me grado con la barriga vacía o la barriga llena, o si me lleno la barriga en mi casa, no? Sí. Bueno, y yo creo que en esta época, más que nunca, eso debe ser algo opcional, y si no lo es, y si no lo es, mañana hablaremos con el zonal, con la persona encargada del zonal seis de educación, para ver qué pasa que se pide veinte dólares, no que veinticinco, no que treinta, para ver qué qué es lo que sucede, qué es lo que pasa, seis de la tarde con veinte minutos, licenciada González. Tenemos más noticias y les contamos que el sesenta y tres por ciento de la población de la SUA y el sesenta y cuatro por ciento en Cuenca han recibido ya la vacuna, esto dijo el gobernador de la SUA y Esteban Bernal, en su informe semanal, sin embargo, las camas UCI siguen al cien por ciento de uso, aquí tenemos más detalles. Hasta la fecha existen cuatrocientos ocho mil setecientos cuarenta y ocho personas quienes han recibido la vacuna en la provincia de la SUA y así lo dio a conocer el gobernador de la SUA y durante su informe semanal, este porcentaje mantiene la tranquilidad de la ciudadanía. Pues hoy tuvimos la capacidad de haber logrado vacunar en el pico más alto de la semana pasada, el martes trece de julio, a treinta y ocho mil azuayos en un solo día, de los cuales aproximadamente siete mil eran en segunda dosis, y los demás treinta y un mil aproximadamente en primera dosis. Lo que significa de que el crecimiento es sostenido. Hoy por hoy podríamos estar hablando, pero estamos bordeando ya y superando los cuatrocientos mil azuayos que han accedido a la vacuna, es decir, el sesenta y tres por ciento aproximadamente de azuayos del de la población objetiva, que son seiscientos cuarenta y tres mil cuatrocientos setenta y siete. Ese es un porcentaje enorme. Sin embargo, indicó que las camas UCI en las casas de salud en la ciudad aún están al cien por ciento. Por ello, hizo un llamado a la ciudadanía continuar cuidándose para evitar el colapso de pacientes con COVID. Las camas de los dos hospitales están efectivamente al cien por cien. Eso es una realidad que la venimos viviendo de mucho tiempo atrás. Permanentemente nos informan lo que hemos logrado y no con esto quiero nuevamente generar relajamiento en la sociedad. Lo que hemos logrado es reducir el número de personas en espera de uso de esas camas UCI, que a veces ha desbordado y a veces genera una complicación y ansiedad como ciudadanos, como autoridades, como instituciones, frente a lo que podría venirse de manera concomitante, pero realmente es una situación que debemos irla sosteniendo permanentemente a través de controles. Rodrigo Paida para la voz de la ciudad. Seis con veintidós minutos, tenemos más noticias, y a propósito, licenciada González. Así es. Las personas de la Federación Deportiva siguen malestares, ¿qué pasa? Así es, les contamos que ciento cincuenta trabajadores de la Federación Deportiva de la SUAI se declararon en resistencia porque no les pagan los siete meses de salario. Los plantones realizan en diferentes grupos para prevenir la COVID diecinueve. Aquí tenemos más información con Tatiana Patiño, psicóloga de la Federación Deportiva de la SUAI. Coméntenos, por favor, para el noticiero La Voz de la Ciudad sobre este plantón. Bueno, realmente hoy los trabajadores y empleados nos organizamos, se nos llamaron a la unión, y estamos haciendo uso de nuestro derecho a la resistencia, derecho a la resistencia frente a la vulneración del derecho de siete meses sin sueldo, frente a la vulneración del derecho a una vida digna, la integridad del ser humano, de poder llevar repado a nuestros hogares, de educar a nuestros hijos, de tener acceso a la salud y a la educación, que por siete meses sin salario hemos perdido. ¿Cuántos trabajadores son los afectados? Somos ciento cincuenta trabajadores y con ellos un cien número de familias que están detrás de cada uno de nosotros, muchos de nosotros somos madres, padres, cabezas de hogar, hijos, que sustentamos familias, que sustentamos a niños, a adolescentes, que dependen de nosotros, y que por esta vulneración de nuestros derechos no hemos podido cumplir con nuestras obligaciones. ¿Qué ha dicho el gobernador? Bueno, las autoridades, el gobernador, el ministerio, el ministro del deporte, el coordinador zonal del ministerio del deporte, se han solidarizado de alguna manera, han dicho que nos van a apoyar, sin embargo, han pasado ya varios meses, desde marzo, hemos venido teniendo conversaciones, pidiendo el apoyo, exigiendo, y mire, estamos a finales de julio y todavía no tenemos una respuesta clara frente a nuestro pedido. ¿Hasta cuándo van a estar? Vamos a estar hasta que se cumpla con nuestro derecho, hasta que el ministerio de finanzas cumpla con su obligación y haga la claridadencia de los recursos, de los salarios para trabajadores y empleados de la institución. ¿Qué pasó? Tiene una denuncia, ¿qué pasó? Bueno, dice, buenas tardes Suprema Estación, tengo una pregunta, el día sábado hubo una fiesta aquí en Gualalcaide, el Valle, se llevó a cabo la elección de la Cholita del Barrio, en donde se reunieron más de dos cientas personas, hubo de todo, licor, borrachos, niños sin mascarilla, y la policía estaba acá resguardando el orden, mi pregunta es, ¿ya pasó el virus? ¿Ya no hay peligro de contagio? ¿O de aquí a quince días estaremos pagando las consecuencias de esta irresponsabilidad? Nos dice una amiga que no está de acuerdo, se dio una fiesta patronal en el sector Gualalcaide, el Valle. Por favor, todavía seguimos en una pandemia, seguimos en una crisis, yo sé que la fiesta ha estado buena, borrachos, elecciones, harto trago, buena fiesta, pero no se olvide la mascarilla, no se olvide la mascarilla, por favor, tiempo de recomendaciones importantes, pero antes, licenciada. Solo para comentarles que el gobernador habló sobre los sueldos de los trabajadores de la Federación Deportiva de la SUAI, y dijo que supuestamente serán cancelados estos sueldos que les están debiendo esta semana, supuestamente. Estamos, sí, estamos de la expectativa, muchísimas gracias, licenciada González, esperamos que se les pague lo más pronto posible a estos deportistas, a grandes deportistas, abogado. Y acá nos dice, y ahora, Merchanziki, dicen, hoy empezaban una colonia vacacional, y ahora hay mucha gente que se ha inscrito, ¿Y qué va a pasar con eso? Se ha pospuso unos días. Así es. Esperamos por unos días hasta hasta las siguientes noticias. Obviamente ya estaban comunicando al respecto, pero había, yo leí que se pospuso unos días hasta que este tema se arregla. Con la novedad de que se pospuso unos días, seis de la tarde con veintiséis minutos, tiempo para recomendaciones importantes. Así es, recuerda que en el laboratorio clínico de la doctora Sonia Cabrera puedes hacerte las pruebas de COVID, pruebas de paternidad con la técnica estadounidense que no falla, exámenes de sangre, exámenes de embarazo, contamos con todos los protocolos de bioseguridad, los resultados son cien por ciento confiables, los encuentros en el hospital Montesinaí, Torre uno, quinto piso, consultorio quinientos catorce, o los puedes llamar al dos ochenta y ocho noventa y uno setenta y ocho, y pedir la prueba de anticuerpos neutralizantes que te ayuden a saber qué tan protegido estás en contra del COVID diecinueve. Veinte minutos, solo veinte minutos, no necesitas más de tu día, no necesitas más de tu tiempo, Hernán Maldonado, servicio automotriz, Luis Pauta, y Vega Muñoz, cero nueve nueve novecientos ochenta y cinco, noventa y uno quince, en veinte minutos usted recibe un informe completo de su vehículo, una revisión pre Cuenca Aire, una revisión pre compra, con nuestra moderna línea de inspección vehicular, somos Hernán Maldonado, servicio automotriz, Luis Pauta, y Vega Muñoz. Abogado, el pueblo habla. Tenemos acá una imagen que dice acá, buenas tardes, Juan Andrés Merchan, me podrías ayudar, el día de hoy en la mañana, el Edwin Zacoto y el Batán atropellaron a mi perrita, la señora estaba distraída en el teléfono celular, y no fue responsable, por favor, le ruego se comunique para cubrir los gastos, cero noventa y nueve veinticuatro once tres cuarenta y dos, señora, podía ser de pronto una persona. Bueno, le cacharon, tienen sus datos, así que por favor. Así es. Por favor. Tiene el número de placa acá el amigo. Tiene todo. Sí. Tiene todo. Seis con veintiocho minutos, le mandamos un abrazo a Luchito Cárdenas, al John Anthony Jiménez, a Livia Andrade, muchísimas gracias, familia suprema, ustedes hacen esto, algo bacán, algo interesante, algo posible. Dígalo, dígalo. Qué pasó, qué pasó. Sí, cuando el abogado sale en cámaras, ahí sí subimos a dos mil. Mañana, es que ese es nuestro vas bajo la mano. Ustedes no sabían, vamos a botar primero toda la carne, no, pues ese es ya, ese es ya, ese es el exodia, ese es nuestro exodia, esa es nuestro, nuestra caída y limpia, así que mañana el abogado en cámaras, todo listo, seis con veintiocho minutos, no, yo no voy a decir cómo le dice, pero se pone bravo, pero pero ya, pues, ya, ya se puso bravo. Seis con veintinueve minutos, nos vamos, nos retiramos, muchísimas gracias, familia suprema, será hasta el día de mañana. Cante Juanita Burbano, la llamada de mi ex, aquí estuvo el tercero de la dinastía, así que. No hay nada que no puedas oír, me está hablando y es.